Si no hay comida para los pobres, no hay comida para los niños. Sigue sin cerrarse el capítulo de los vendedores desalojados y la alcaldía de Santa Tecla, que busca ordenar las calles y parques. Tras horas de negociaciones, ninguna de las partes quiso ceder. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una posición intransigente de parte de ellos. Yo creo que más de lo que le hemos ofrecido no podríamos. Pero no vamos a claudicar y no vamos a ceder en ordenar esas ventas. No hemos llegado a ningún acuerdo, siempre sigue lo mismo. Lo único que hemos dejado es la mesa de diálogo abierta. Las autoridades hicieron tres propuestas. Ofrecen 60 puestos en el parqueo del Mercado Central, 200 en la segunda avenida norte, el pago de 100 dólares en concepto de condonación de impuestos no pagados y la cancelación de 30 dólares por la temporada festiva. Además proponen mercados móviles para los comerciantes ambulantes. Pero ¿cuál es la respuesta de los comerciantes? Son 130 dólares, donde antes lo más que se han pagado son 25 a 30 dólares por temporada. Nos están pidiendo solvencia de la policía. No es que nosotros temamos a las autoridades, porque nosotros no tenemos nada que esconder para con las autoridades, sino que en lo que nosotros vamos, o la gente va a sacar la solvencia, uuuh, se nos termina el mes de diciembre. Toma de calles, vigilias y enfrentamientos con las autoridades han sido las acciones que los comerciantes informales han venido tomando en los últimos días. El alcalde asegura que los vendedores están siendo manipulados, mientras que estos se quejan de las pérdidas que les ha generado el cierre de sus puestos. Necesitamos que haya una solución ya, pero ya, no mañana ni pasado, porque se nos va a avanzar el mes. Necesitamos para el estreno, necesitamos para las matrículas de los niños. Tras esta reunión habrá que esperar qué sucede en los próximos días. Las autoridades han asegurado que la mesa de negociaciones está cerrada, mientras los comerciantes no acepten las propuestas que les han presentado. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Raquel Herrera.